Un joven destrozó su vehículo al chocar contra la base de un deprimido al tomar una curva a exceso de velocidad. El percance ocurrió alrededor de las 10 de la noche en el Burebar Nacerio Ortiz Garza con dirección hacia el poniente, por donde un joven circulaba a gran velocidad a bordo de un Sonic y al tomar el deprimido para ingresar hacia Venustiano Carranza con rumbo al sur, provocó un accidente vial. Según mencionó el joven, cuando pretendió dar vuelta, perdió el control del volante y se estrelló contra el muro y una barrera metálica del deprimido, destrozando la parte frontal de su vehículo, quedando en medio de la vialidad. Quienes pasaban por el lugar pidieron el apoyo de las autoridades para abanderar la zona, debido a que se podía ocasionar otro incidente. Elementos de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento y movieron la unidad a una zona segura para deslindar las responsabilidades y llevar la unidad hasta un corralón en espera de que se paguen por los daños ocasionados. Para Telezócalo, informa Eric Briones.